Saludos gente, aquí Mac de CinePay, repáratele mi crítica de Mistress of Bones. Este cortometraje de 10 minutos de lucha Gold Production y Crypt TV está disponible para que lo veas gratuitamente en YouTube. Y si te gusta el horror con una pizca de acción, este cortometraje te va a encantar. ¿Por qué? Porque Mistress of Bones trata sobre dos ladrones de tumba que encuentran un peligroso amuleto azteca que tiene la capacidad de revivir a los muertos y el cual desata la fuerza del mar y la presencia de nuestra heroína y titular de Mistress of Bones. Este cortometraje, como la mayoría de las historias que tienen dos ladrones de tumba, me recordó a la historia corta de H.P. Lovecraft, el testimonio de Randolph Carter, pero mucho más cool y lleno de acción. La versión corta de esta crítica es ve a ver el cortometraje en Crypt TV y suscríbete. Si te gusta el horror con a mí, hay una vasta variedad de cortometrajes de horror. Y cuando digo basta, son cientos de cortometrajes de horror. Así que no te vas a arrepentir. Y lo primero que destaca de este cortometraje es la dirección de Gigi Saúl Guerrero, una de las querendonas de CinePR. Llevamos siguiendo la carrera de Gigi desde hace como cinco años más o menos, desde que hizo El Gigante. Y también hemos visto sus trabajos en México Bárbaro, así como episodios que dirigió Daddy Purge y su largometraje Culture Chuck. Posiblemente este es el trabajo más limpio que ha hecho. Una historia bien concisa, pero con un pacing espectacular. La narrativa es rica. Una historia que me gustaría que se siguiera explorando, ya sea en otros cortometrajes, ya sea en cómics. ¿Por qué? Porque las imágenes de este cortometraje son unas que se quedan en la mente de uno. The Mysterious Bond fácilmente puede ser un superhéroe, pero no en el estilo de Avengers, Odyssey, sino más en el estilo de Spawn, de Constantine, de Before Vendetta. Estos antihéroes con superpoderes, pero que lo que bregan son con demonios. Gigi no brega con eso, pero básicamente brega contra el gobierno. Casi lo mismo. Los efectos son prácticos. Creo que uno que otro efecto de Splash de sangre fue CGI. El resto de los efectos y el maquillaje. Gigi, una de estas directoras que trabaja el horror como el horror de los 80, práctico. Eso es algo que me expliquen, encante y hace que se sientan más palpables sus personajes, su intención, el impacto de la muerte son más fuertes. Cuando pasa algo, se sienta ahí porque está en tu cara y tú ves el personaje clavado, la sangre, es bien gore. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Mistress of Bond una a menos. Mi única queja sería que la música no es la más memorable del mundo. No es que tenga nada malo, simplemente no recuerdo nada de ella, pero para hacer un cortometraje de diez minutos fluye súper bien. Tiene muchos aspectos minutos tras minutos que te mantienen en tensión, te mantienen enganchado en la historia. Siempre está pasando algo. Literalmente minutos tras minutos, se siente que en cada minuto hay una estructura de tres actos y eso hace que el cortometraje durante su duración de diez minutos sea uno que me explotó la cabeza. Me gustó mucho y les recuerdo nuevamente que puedes ver este cortometraje completamente gratis en el canal de Creed TV en YouTube. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este vídeo, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Mi nombre es Marc de CinePR y será... Hasta la próxima.